Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Kerem Bursin gritó, no puedo renunciar a ti. Sí, sí. El famoso actor Kerem Bursin, seguido de cerca por el mundo de las revistas, dio una romántica sorpresa al hacer una declaración que sorprendió a sus fans y seres queridos. Kerem Bursin hizo una misteriosa confesión de amor en el set de un proyecto popular, diciendo, no puedo renunciar a ti. El actor Kerem Bursin creó una atmósfera romántica al hacer una declaración inesperada durante un descanso en el set del proyecto. Dirigiéndose a un importante representante de los medios de comunicación, Kerem Bursin dijo, cuando este proyecto termine, no puedo renunciar a usted. Estas palabras dejaron con gran curiosidad a los fans del actor y al mundo de las revistas. Según el personal del set, se decía que estaba hablando por teléfono. Creo que sus gritos repentinos mientras hablaba con una mujer lo explican todo. Kerem Bursin, que hasta ahora ha mantenido su vida privada en secreto, dio pistas de que mantenía una relación sentimental con esta declaración. Sin embargo, los detalles de la relación en cuestión siguen siendo motivo de curiosidad para el mundo de la revista y los fans. La romántica confesión del actor Kerem Bursin generó gran entusiasmo entre los fans. Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre los detalles del amor, y de la persona que Kerem Bursin no podía sustituir por nadie. Los fanáticos siguen de cerca este desarrollo en la vida romántica del famoso actor. Además de la confesión de amor, se habla de nuevos proyectos y planes para la carrera de Kerem Bursin. Los fanáticos están ansiosos por ver esta emocionante fase tanto en la vida profesional como personal del famoso actor. El famoso actor Kerem Bursin está en la agenda con una sorpresa romántica. Su confesión no puedo renunciar a ti dejó a los fans y al mundo de las revistas preguntándose. Parece que esta evolución en la vida amorosa de Kerem Bursin seguirá siendo un tema muy seguido. Compartiré con vosotros las declaraciones que hará el jugador en los próximos días. Sigue siguiéndome. Adiós.